Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a resolver sistemas de tres ecuaciones con tres incógnitas escalonados. Así que vamos a ello. Este tipo de sistemas tienen, como hemos dicho, tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Por qué? Porque aparece la incógnita X, aparece la incógnita Y y aparece la incógnita Z. Además, les llamamos escalonados porque en una de las ecuaciones tiene las tres incógnitas. En otra solo tiene dos y en la última solo tiene una. Forma como una escalera, de ahí el escalonado. Pues estos sistemas se resuelven muy fácil. ¿Por qué? Porque en una de estas tres ecuaciones ya tenemos el valor de una de las incógnitas. Así que lo que hacemos es sustituciones sucesivas. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Si ya tengo que X es igual a 7, en esta segunda ecuación, a esta la voy a llamar 1 y a esta la voy a llamar 2. Si sustituyo la X por 7, me va a quedar 2 por la X que es 7, menos 3Y igual a 8. 2 por 7 es 14, menos 3Y igual a 8. Despejo, 14 menos 8 igual a 3Y. Me queda 6 igual a 3Y y me queda 6 partido de 3, que es 2. ¿Veis? Como aquí ya tenía el valor de X, solo me queda la Y y puedo hallar el valor de Y, que en este caso es 2. Y ya para terminar, en la ecuación primera sustituyo los dos valores. X, que hemos dicho que vale 7, e Y, que vale 2. Entonces tengo 3 por X, que es 7, más Y, que es 2, menos Z, igual a 12. 3 por 7, 21 más 2, menos Z igual a 12. Z lo paso al otro lado para que se me quede sumando. 21 más 2, 23. El 12 pasa restando. Y me queda que Z es igual a 11. De manera que este sistema tiene 3 soluciones. X igual a 7, Y igual a 2 y Z igual a 11. Lo que quiere decir que si yo sustituyo en cada ecuación las letras por estos valores, me va a dar las igualdades que pone aquí. ¿Vale? Como veis es muy sencillo. Sustituciones sucesivas. ¿Vale? Aquí tenéis que llevar muy bien sistemas, el método de sustitución. ¿Vale? Por si no necesitáis. Vamos a ver de todas maneras otro ejemplo. En este sistema no lo veo tan visual lo de que sea escalonado. Pero si me fijo bien, en una tengo 3 incógnitas, en la otra tengo 2 y en la otra tengo una. Si quiero, o sea, cumple el que sea escalonado. Si quiero lo puedo reorganizar antes de empezar y no pasa nada. Voy a poner arriba la que tenga las 3 incógnitas. Debajo la que tiene 2 incógnitas. Y al final dejamos la que tiene una sola. Y voy a trabajar con este sistema. A este la voy a llamar la 1, a este la 2 y a este la 3. Y así empiezo desde abajo. En esta, como es donde tengo una sola incógnita, de aquí puedo sacar el valor directamente. ¿Qué pasa? Que antes lo teníamos directo, directo. Que era x y z igual a lo que, no me acuerdo que salió. Pero aquí no es, tengo que pasar el 2 al otro lado para saber primero lo que es. Pues lo voy a hacer. Voy a despejar la y. Me queda el 2 dividiendo. Entonces y es igual a menos 3. Ahora ya sí. Tengo el valor de la primera incógnita, que es y. Ahora paso a la segunda ecuación y sustituyo la y por el valor que me ha dado, que es menos 3. Aquí voy a sustituir la y, de manera que voy a hallar la x. 3x más 4 por y, que es menos 3, igual a 0. Calculo 3x. 4 por menos 3 menos 12 igual a 0. 3x igual a 12 positivo, porque lo he pasado al otro lado. Despejo el 3, que pasa al otro lado dividiendo. x es igual a 4. Y ya en la de arriba del todo, sustituyo la y por menos 3 y la x, que acabo de hallar, por 4. La y por menos 3, la x por 4. Voy a hallar en este caso la z, a ver qué me sale. 5 por x, pues 5 por 4. Más y, y que vale menos 3. Menos z, igual a 17. 5 por 4, 20. Más menos 3, me queda como menos 3. Menos z, igual a 17. 20 menos 3, es 17. Menos z, igual a 17. Paso z al otro lado, y el 17 me queda restando en este lado. Z es igual a 0. Así que este sistema tiene estas tres soluciones. Z igual a 0, x igual a 4, y igual a menos 3. Tiene que valer esto para que se cumpla cada una de las igualdades. Este tipo de sistemas que tienen tres incógnitas y tres ecuaciones y tienen tres soluciones son los que llamamos sistemas compatibles determinados. Os irá sonando más adelante, cuando empecéis a lo mejor con matrices, o si ya los tenéis que clasificar, los que tengan tres ecuaciones con tres incógnitas y tres soluciones sistemas compatibles determinados. Son muy sencillos si sabéis hacer sustituciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo vídeo!